hola familia chiote hoy vamos a preparar costilla de cerdo guisada o guiso de costilla de cerdo con papa con yuca una receta 10 de 10 mi corazón estoy seguro que les van a encantar y lo primero que vamos a realizar es cortar la costilla yo lo que hago es sencillamente por cada huesito lo voy cortando y lo voy porcionando y le vamos a poner sal y pimienta es súper importante que hagamos este paso porque lo que necesitamos es sellar la carne así que muy importante háganlo por cada lado para que tenga sabor y luego lo que vamos a hacer es cortar muy bien los siguientes ingredientes tres dientes de ajo no le agreguen menos esto de verdad necesita bastante ajo yo estoy usando incluso un poquito más de un kilo de costilla y luego vamos a cortar también una cebolla una cebolla blanca cabezona bien grandota y lo vamos a cortar en cortecitos finitos y luego vamos a hacer lo mismo con dos cebollines dos cebollas largas dos cebollas de verdeo como tú le conozcas lo vamos a cortar también en pedacitos pequeñitos y luego vamos a cortar dos zanahorias yo lo voy a hacer como en medallitas bien pequeñitos como te estoy mostrando y después voy a proseguir con un pimentón pero voy a usar exactamente medio pimentón este pimentón estaba gigante y lo vamos a cortar bien pequeñito el pimentón es súper importante porque le da el sabor especial a esta costilla luego vamos a poner dos tomates preferiblemente usas tomates que estén muy maduros porque esto es el que le va a dar muy buen sabor al sofrito dos tomates bien maduros los trituramos bien y luego vamos a irnos a la cocina a la estufa donde ya tengo precalentada la olla donde voy a hacer la preparación luego voy a poner yo voy a usar manteca de cerdo que ya tenía y vamos a sellar cada trozo o cada pedazo de costilla por lado y lado recuerden que es sellar no es freír así que vamos a darle vuelta tan pronto vamos que se ha dorado un poco le damos vuelta y luego vamos a ir retirando lo y vamos a seguir haciendo este procedimiento con toda la costilla que tengamos como mencionaba antes yo uso yo estoy usando incluso un poco más de kilo de costilla casi tres libras y después de que hayamos sellado lo que hacemos es poner un poco más o de manteca de cerdo o de aceite de oliva o de la manteca que tú tengas y vamos a integrar todos los ingredientes que cortamos vamos a empezar a hacer lo más importante para esta preparación que es el guiso abajo está todo el pegadito que quedó de cuando sellamos la carne que esto le va a dar muchísimo sabor y le vamos a poner dos cucharadas de concentrado de tomate esto le da un sabor extraordinario si no lo tienes agrega otro tomate pero bien maduro luego vamos a poner un poquito de cilantro naturalmente lo cortamos o lo podemos picar también con ayuda de cuchillo vamos revolviendo y mientras yo hago esto te invito a que nos regales un like o si no te has suscrito también te invito a que te suscribas acá mientras ponemos el pimentón molido con bastante pimentón molido pimienta de cayena que le da un picocito rico cúrcuma lo va a poner orégano y también a mí me gusta ponerle un poquito de comino y naturalmente achiote el achiote también va en esta preparación agrega el intégrano revuelve y agrega un poquito de agua vamos a dejar a que el sofrito se empiece a crear a fuego bajito y yo lo que hago es taparlo pero pues como había usado la tapa así que lo voy a poner así encima así tal cual cuando han pasado unos minutos yo trituro un poquito el sofrito a mí me gusta que la verdad que no quede como con tantos tropiezos agregamos sal y acaba mi toque secreto un trocito de auyama así como lo escuchas si no me crees por favor inténtalo la próxima vez agregas de golpe toda la costilla y vamos a mezclar muy bien posteriormente vamos a integrar las papas yo estoy agregando tres papas y luego vamos a agregar también yuca puedes agregar un tajo de yuca y vamos a poner un poco más de agua vas a mezclar muy bien para que el sofrito también quede en la parte superior de la olla si tienes hoy a presión también lo puedes hacer con una presión va a estar incluso mucho más rápido yo lo estoy haciendo en esta olla y esto puede tomar alrededor de una hora a fuego medio vamos tapando y vamos a ir revolviendo eventualmente si decidas hacerlo así como yo si no había presión para que se vaya cocinando y se vaya cocinando también los trozos que están arriba tranquilo que se va a cocinar perfectamente miren ha pasado como unos 40 minutos y así está mi guiso yo lo dejo un poco más a que se reduzca un poquito más y a que la costilla esté un poquito más blanda sigue revolviendo tapas y listo mis corazones así preparamos la costilla de cerdo guisada una preparación que en casa amamos especialmente porque amamos también ese guiso con la yuca queda delicioso una receta sencilla una receta que vale intentar cuando tengas costillas de cerdo y no la hagas simplemente al horno sino que esta es una preparación incluso como mucho más rica para comer con un buen arroz con una buena ensalada espectacular pongan un poquito de de cilantro al finalizar y buen provecho mis amores si les ha gustado recuerden regalarnos un like y suscribirse si aún no se han suscrito al canal pero fin de semana con una próxima receta al final todos los ingredientes que usamos en esta preparación al igual que abajo en la cajita de descripción un abrazo gigante chao chau